Hoy, en este especial de Total Drama Island, hemos visto como Wayne, Heather, Duncan, Lizana y Owen se convertían en los cinco finalistas. Han sido siete semanas muy duras. Y hoy, los finalistas van a poder gozar de un día libre como recompensa por haber llegado tan lejos en el concurso y para disfrutar de todo el ocio que ofrece el campamento. Pero, ¿qué les ha pasado a los concursantes que cruzaron el muelle de la vergüenza, se subieron al barco de los pringados y se marcharon? ¿Dónde viven esos olvidados? ¿A qué dedican su tiempo? ¿Y a quién votarán para que gane la pasta del Gran Premio? En el programa de hoy, los perdedores nos darán sus opiniones. Os aconsejo que no os lo perdáis. Enseguida, en Total Drama Island. ¡Gracias! 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 en las heridas y para que asuman su destino como leyendas de reality show. Cuando solo queden dos finalistas, su destino lo decidirán estos 17 perdedores. ¿Es que es tan mono? Venga, mojate, no te cortes. Perdona, Noah. ¡Guau! ¡Meteos en el agua! ¡Está tan buena! ¡Ah! ¡Me han mordido! ¡Ah! ¡Era un tiburón! En las piscinas no hay tiburones, cerebrito. Tiene razón. Además, los tiburones iban a empezar un tratamiento con barros. ¡Ah! Si no era un tiburón, ¿qué era? He sido yo. Necesitaba morder algo. ¿Nunca os ha pasado esa sensación de hincarle el diente a algo? Seguro que los tiburones se sienten así. Bueno, adiós. Como podéis ver, a nuestros concursantes les ha sido fácil acomodarse en este estupendo complejo de lujo. Geof y Bridget están encantados de volver a estar juntos. ¡Tío, este sitio es una auténtica pasada! ¿No te parece increíble que este sitio esté justo al lado de aquel campamento tan cutre? Yo solo sé que esto sí que es vía. Ya me quedaría una temporada. ¡Oh, no! ¡Conejito! Después de que me reconstruyeran y me quitaran todos los puntos, me he dado cuenta de que este sitio es bastante agradable. ¡Oye, Cody! ¿Quieres un poco de crema? Te has puesto un pelingamba, tío. No, gracias. Quiero ponerme moreno. Ya sabes que a las chicas les mola. ¡Cómo me gusta que me hayan eliminado! Aquí me siento como un pez en el agua. Si hubiera sabido lo guay que era este sitio, habría intentado que me expulsaran en el primer episodio. Además, Tyler y yo podemos estar juntos. ¿Cuál es Tyler? Bah, colega, tío, fíjate. Me he hecho famoso y mi vida ha cambiado que no veas. Lo estoy aprovechando a tope, tío. Estoy flipando un montón. ¡Mirad! ¡Alguien ha perdido el bañador! Creo que es tu bikini, Easy. ¡Cachis! Me da igual que este sitio sea genial. En realidad, yo no tendría que estar aquí. Después de haber sido eliminada, descubrí lo que había pasado la noche de mi expulsión. A ver cómo te sienta cuando alguien se mete en tu vida amorosa. Fue todo culpa de Harold. Yo tendría que estar entre los cinco finalistas. En cuanto encuentre ese papanatas, lo voy a agarrar y le voy a retorcer el pescuezo hasta que no respire. ¿Te has enterado, Harold? Sé que estás por aquí. ¡Te encontraré! Al final tendrá que salir y cuando lo haga, se va a enterar. Tiene razón. Reconozco que lo que le hice a Courtney fue bastante chungo. Solo lo hice para vengarme de Duncan, que no paraba de molestarme. Pero ahora me muero de hambre. si me pilla. Oye, Tren, ¿me pasas un poco de mortadela? Sí. Bueno, ¿qué más da? Tío, ¿y tú por qué le ayudas? Acuérdate de que es un traidor. Ya, pero tampoco merece morir de hambre. Y mejor que no se le vea. Mientras estaba en el campamento aprendí mucho al lado de Heather. Si te das cuenta de que tu mejor amiga toma todas las decisiones por ti, cuidado que no sea una egocéntrica. La verdad es que me sorprendió mucho ser el tercer expulsado. Parece ser que no era lo bastante mandón, manipulador o peligroso para poder sobrevivir. Y no se puede decir que no me integrara en el equipo. Uy, perdón. Muy bien, pero qué bien lanzáis esas pelotas. Vamos, ánimo. Ay, Dios mío, tenemos tanto que contarte desde que estamos aquí. ¿Puedo mandarle un saludo a mis amigos? ¿Qué pasa, Taranto? En este complejo nos lo estamos pasando genial. Sí, Total Drama Island fue muy, muy duro. Aunque conseguimos superar nuestra primera super pelea. Fue horrible, pero ya volvemos a estar bien. Del todo. Y es cierto que la experiencia en el campamento fue una pesadilla. Pero lo peor de todo fue cuando nos separamos. Oh, Sadie. ¡Ya te echo de menos! ¡Ya te echo mucho más de menos! ¡Ya te echo infinito de menos! ¡Adiós! He presentado una demanda por haberme echado del concurso sin justificación alguna. Todos los que están aquí son testigos. Me echaron injustamente. Yo no he visto nada. Ni yo. Me perdí ese episodio. ¿Pero de qué está hablando? No vi nada. Ni me importa. Todos sabéis lo que pasó. No nos agobies, ¿vale? A mí me expulsaron el primer día. Te habrían expulsado en cualquier otro momento. A casi nadie le caías bien. Venga ya, eso es mentira. Yo siempre caigo bien. ¿Cómo no? Si había sido monitora. ¡Au! Me ha caído encima un coco. Por favor, estamos en Muscoca. Si me vais a tirar cosas que por lo menos tengan una coherencia geográfica. ¡Au! Oye, ¿tú eres Tyler? ¿Que cómo resumiría mi estancia allí? Fácil. Muy cutre. Aunque ya consigo controlar un poquito más mi ira. ¿Tú eres Tyler? ¿Que cómo describiría mi experiencia? Fácil. Fue la cosa más aburrida del mundo. Besó a un chico. Es mentira. Es verdad. Que no. Que sí. Que no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Voy a resolver el empate. Sí que lo hizo. No. Sin comentarios. ¡Dios mío! ¡Dios mío! He recibido una carta de mi hermano diciéndome que hay una foto mía en la revista Paparazzi. Felicidades. Ya estás en la cima. A partir de ahora todo es Cuesta Abajo. Puede que si dejo de comer o me hago la estética aparezca en la portada Bueno, Tren, si pudieras decirle algo a alguno de los finalistas, ¿qué le dirías? Supongo que le diría a Gwen que la ha estado animando y que la ha hecho de menos Quiero que seas fuerte y aguantes hasta el final por los dos Voy a animarte todos los días desde casa Gwen es una tía tan lista y tan independiente Y además tiene un tipazo y es guapísima Es que me vuelve loco Estoy muy pillado Sí, claro, por ella aguantaría mofetas cada día Oye, la he cogido de más para ti Es especial Creo que me he enamorado Espero que ya no esté enfadada conmigo por lo de Heather Yo no estaría, si yo fuera ella sufrirías amputaciones muy graves Bueno, tampoco es para tanto Besaste a su peor enemiga No fue mi culpa, me engañaron Sí, vale, todos dicen lo mismo Que si no pude controlar mis labios Que si mis labios van por libre Bla, 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 bla Cuentista, bla, 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 bla Mentiroso, bla, 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 bla Vale Bueno, disculpadme, tengo que ir al baño Pero qué asco ¿Qué? ¿Le echan litros de cloro? Por favor Ya veis el panorama Quedaos con nosotros para oír las respuestas a las preguntas que todo el mundo se hace ¿Qué piensan los perdedores de los cinco finalistas? ¿A quién elegirán como ganador? Todo eso y mucho más Enseguida Bueno, ya habéis visto dónde y cómo viven los perdedores Ahora es el momento de descubrir lo que piensan de los cinco finalistas Hedel, que se vaya el cuerno Por su culpa estoy metida en este sitio Es una bruja repugnante y manipuladora ¿Cómo voy a disfrutar cuando se hunda? Vaya Dinos lo que realmente piensas Ya lo he dicho Estoy a punto de comerme algo rico ¡Eh, no! ¡Va por ti! Era broma Bueno, yo también pienso que Heder es una psicópata Heder es una gran competidora Pero estoy totalmente en contra de alguna de sus tácticas Como por ejemplo Cuando leyó el diario de Gwen delante de todo el mundo Aquello estuvo muy feo Heder es sin ninguna duda la chica más terrible de la isla Pero yo sé tratarla ¿Habéis oído algo? ¡Ya te tengo, maldito traidor! Pobre pringadillo ¡Hala! Suerte que no la tuve de monitora Ren, Lindsay, os toca ¿Qué opináis sobre Heder? Ojalá que nunca me vuelva a encontrar a alguien como ella Es muy mala persona Pero que muy mala persona Llamaría a mis padres No podéis obligarme a quedarme Simplemente genial ¿Podéis explicarme por qué perdemos cada vez? ¡Sí! A ver si esquivas esto Tenía que coger las riendas del equipo Estamos en la cuerda floja Y lo siento Todas las demás son unos inútiles Era una marimandona, ¿no? Ah, sí, pero una marimandona total ¿Ves, Lindsay? Id a prepararme la ducha ¡Venga! Consígueme unas patatas ¿En el bosque? No, en el comedor ¡Volando! ¡Ve a buscarme el necesero a la cabaña! Es que... ¡Vaya vejas! ¡Que vayas! Lo mejor que hice Fue mandarla a freír espárragos Si a ninguno de nosotros le cae bien ¿Cómo ha llegado a estar entre los finalistas? ¡Muy fácil! Porque esa bruja manipuladora ha hecho trampa ¿Qué? ¿Quién quiero que gane? Ni yo misma me lo creo Pero... Me gustaría que ganase Duncan No se lo digas a los demás, ¿vale? Bueno, ya lo sabemos Si solo tenías ojos para él Babeabas más que mi labrador Delante de un filete Y... Lo hemos oído todo ¿Duncan? Sí, eso es un tío duro Una vez le vi pelear contra un oso ¡Conejito! Duncan Odio a ese tío Me hice pis por su culpa Me pintó la cara con rotulador Colgó mis cayumbos del mástil de la bandera Les puso salsa picante Y me los escondió dentro de un sándwich Para que me los comiera ¡Qué asco! Es insoportable ¡Imbécil! Duncan no es tan duro como parece Courtney me dijo que en el fondo era muy dulce Bueno, para mí es bastante abusón Alguien que maltrata a los ciervos y a los árboles Está abusando y maltratando a la naturaleza Owen es súper divertido Aunque se portó muy mal en el juego del balón ¿Y qué lo digas? ¡A jugar! Pero él no es tan malo Ya sabemos todos a quién vas a votar Bueno, a Owen lo tengo clarísimo Sí, vale, pero bueno Reconozco que es lista Pero no sabe jugar en equipo Yo sí sabía Debería ganar yo Estás aquí Has perdido Acéptalo ya Pero si accedió a que la enterraran viva por su equipo Adiós, mundo cruel La verdad es que a veces era un poco borde ¿Baños en comunión? ¡Es que no soy católica! He dicho comunitarios Nada de comunión Que nos ducharemos juntas Boba Pero ella fue la que le gastó a Heather la mejor broma ¿Dices que has traído tu granja de hormigas rojas? Sí Bueno, para mí Gwen es muy guay Tanto ella como Rizana se portaron muy bien conmigo Votaré a una de las dos Vale, vamos a hablar de Lizanda ¡Lizanda! Al principio pensaba que destacaba demasiado Pero luego me di cuenta de que era mi alma gemela No puedo decir nada malo sobre ella Y mira que se me da estupendamente criticar a la gente A mí me parece súper mona Me encanta su estilo Fuimos amigas desde el principio Pero si no estabais en el mismo equipo ¿Y qué más da? Encerró a Heather en la nevera Solo por haber conseguido algo así obtendrá mi voto Tío, te has puesto como una gamba ¿Quién, yo? Un poquito A ver, si votásemos ahora, ¿quién querríais que ganara? ¿Puedo votar a Sadie? ¿Me votarías a mí en vez de a ti? No te puedes votar a ti misma, es muy triste Vale, yo te voto para que ganes tú ¿Y tú me votas a mí? Chicas Tenéis que estar entre los cinco finalistas para que te voten ¿Os acordáis? ¡Es verdad! Pues no sé Yo creo que debería ganar, Gwen ¿En serio? ¿Aunque te rechazara delante de todo el país Y eligiera a alguien más guay, más macho y con más estilo? Gracias por poner el dedo en la llaga Es la chica de mis sueños, pero yo no soy su príncipe Así que mientras ella sea feliz Yo también lo seré ¡Eso está muy bien, tío! ¡Duele! Perdona, tío No sé decidirme entre Lisana y Gwen Las dos son muy guays Lisana, yo lo tengo claro ¿Pero no dijiste que ibas a votar a... ¿Duncan? ¿Por qué iba a votarle a él? Pues porque si no lo haces, pienso colgar en internet Todas las cartitas de amor que le escribiste a Lisana Vale, qué remedio Voy a votar a Duncan Seguro Para mí debería ganar, Owen Pero si es una bomba de gases tóxicos Owen, desde luego Si puede engullir tres litros de gaseosa en un minuto, merece todo mi apoyo ¡Increíble! Nadie le ha dado a Duncan un voto de confianza Fue capaz de despertarse de esa supersiesta para ayudarnos a ganar el partido Es verdad, tienes razón Seguro que se sacó de la manga un truco del internado Consiguió que los cinco jugárais contra el mismo rival Me encanta su estilo Debería ganar, Gwen ¡Ajá! ¡Atención, perdedores! Ha llegado el momento de comunicaros algo totalmente inesperado Hoy vais a elegir al próximo que será expulsado de... Total Drama Island ¡Venga ya! ¡Lo haréis! ¿Tyler? Os cuento cómo va a ir la cosa No haremos la ceremonia de las nubes Os voy a ir preguntando uno por uno ¿Quién queréis que se una a vosotros en el paraíso de los perdedores? Katie y Sadie, como compartís cerebro, os pregunto a las dos ¿A quién queréis votar? ¡Oh! ¡Echo de menos a Lizana! Sería tan divertido que estuviera aquí ¡Lizana, sin duda! Pero, ¿por qué queréis echarla? ¿A vosotras, Lizana? ¿Os cae bien? Ya van tres votos para Lizana ¿Cómo? ¡No! Solo votas a mi novia porque quieres vengarte ¡Oh! ¡No me toques, Friki! ¡Para! Genial Vale, la siguiente en votar ¡Lindsey! Tranquilos, que yo no pienso votar a Lizana ¡Lindsey! ¡No! ¡A mí no me puedes votar! Tienes que votar a alguno de los cinco finalistas, como Lizana ¡Venga, chicos! ¡Que nadie diga Lizana! ¡Ya van seis votos para Lizana! ¿Pa? ¿Lizana? ¡No! ¡Siete votos para Lizana! ¡Chris! Lo ha dicho un loro Ni siquiera sabe quién es Lizana ¡Pa! ¡Poli quiere una Lizana! ¡Nueve! Ya solo quedan cuatro finalistas Os esperamos el próximo día para ver el inminente final de Total Drama Highland ¡Ah! ¡Lizana! La, 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 la